hola que tal gente si ya estamos en el gameplay número 17 de un epic 17 ya madre mía ya ve donde era porque llevo unos días sin jugar y no me acuerdo creo que era aquí me quedan plantas abonadas este es el que me da la cuenta ole mis cojones ahí está el boss uy me ha pasado esto por si acaso voy a guardar este uy y yo perfecto no sé por dónde ir dónde estarán las plantitas que me quedan algunas plantitas a ver che ala ala por vengo hombre este joder o pegan o pegan mierda voy jugado Nada, Zornungo. Toma araña. Toma araña. ¿Guardiano? A ver si me curo. O más. No sé dónde están los abonos que me quedan. Vale, esto es una tontería lo que soy. Vale, perfecto. No salta tanto, eh. Coño, ni lo había visto. No salta tanto, no os vaya a dar algo. Vale, por aquí no hay mapa. Qué bien. Mira, mira, aquí. No hay nada. Qué lío, tío. Cuéntame. Está el que me pide la hueá. Ajá, mira, mira ahí. Ahora voy a sacar al bichis. El bichis que se coma los bichis. Ah, vale. Que bien. No, bueno eso. Venga a ver. Me quedan tres. Aquí hay dos y el tercero hasta esta. Voy a darle a la araña ahí. Otra araña. Otra araña ahí. Otra araña ahí. Me queda una plantitis. ¿Dónde está? Claro que me queda ahí. No, nada. Me tuvo que dar veneno. Esto lo voy a guardar. Vamos a curarnos. Que bien. Como me he caído. Dale el lenguetazo. ¿Para qué le va a dar el lenguetazo? No, nada. No, no. ¡Sabe bien! Eh... Äh, ¿dé hubiera aquí mire doświad Yo lo sé por� priced ... ... ... ... ... ... Este no era, ¿no? O si Este no era ¿Dónde está Valtiparraquis? Yo creo que es mejor que haga Esto Grave Y ahora vamos otra vez allí Porque no sé dónde estaba El tipapipipi pero en el otro lado no, a ver, en el tercer lado, este no es, me cago con 10 por la prisa a ver si tengo en mi inventario, no tengo, no tengo, no, voy a Zora, el guapito, fuh, con 84 no creo que tenga, pero de todas maneras vendo, a ver si tengo, y compro lo de que me lleve al tío, bueno dale, vengo a ta, toma, 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 con una flecha podéis soltar de vez en cuando, a ver, sabes, sabes, a ver Zora, primero vende, a ver, hay 237, objetos varios, eh, teleporte directamente a la parte más alejada, este no es de orgullo, estoy situando en la localización de los objetos, este no, este, aquí está, y ahora lo voy a usar, para que ahí me lleve, a donde está él, miralo, aquí está, ya están todas las plantas abonadas, no tendrás algo para quitarme el olor a bono, ¿verdad? esto que es, planta voladora, entra en juego con la mitad de la vida, drena la vida de tus enemigos por aumentar la suya, cuando la salud es máxima y tú estás herido, te transfiere parte de su vida, ah, esto que es otro bichito, voy a duchar, otro bicho, eh, a final, la voy a poner en, jajajaja, a ver donde la pongo, aquí, no hay, no hay, no hay, seguro, que esta se mueve a la punta de la estas letzten horas no hay, no hay, por ejemplo, aquí hay un 400 gramos en la que va a África, también hay un 500 gramos en соответ fermo en el partido, a ver si los mato así creo que había morido no me han quitado vida ninguna pero por lo menos aquí tiene que haber mal no quiero que me matéis a ver, perla como me da, fijaos que son dos vamos a tomarlo, no, tu no a ver mierda ya hay que sacar eso vamos a guardarlo hay que apagar ya no se donde es aquí arriba no era un inventario un inventario, tengo un montón de estas aquí era ahí estaba el libro este de la sabiduría que lo cogí tirándome por arriba pero no lo grabé, no se porque habéis hecho de la muerte una aquí y otra ahí pero no se grabó así que ahora se la voy a entrar anciano, lo he conseguido, aquí tenéis el libro pero primero dadme mi recompensa oh, vaya, aquí tenéis las monedas que os prometí ahora he de irme hasta otra se fue cien moneditas bueno, tampoco es que sea una virguería pero bueno vamos a recuperar y aquí voy a dejar este gameplay espero que os haya gustado este gameplay número 17 y hasta la próxima amigos adiós